La tarde que Valentina presenta su primer libro se vuelve imprescindible con la llegada inesperada de Víctor, haciéndole temer que puedan desvelarse sus más íntimos secretos. Su presencia le hace rememorar episodios de su pasado, encuentros ocultos y apasionados, llenos de amor y del juego del erotismo seductor entre amantes. Gracias por ver el video.